¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos de vuelta en Drift Clash. Ya habíamos jugado anteriormente, no sé si se acuerdan de este Supra que modifiqué yo, que como pueden ver lo modifiqué. Muy feo la verdad. Yo no me acuerdo que otros autos había. ¡Oh! De hecho mira, ya tengo 12,136 pavos. Lo que significa que ya me puedo comprar alguno de estos autos. Bueno, ese no, ese está muy pasado de lanza. Estos tampoco. Eh, bueno, me puedo comprar el segundo auto. O hay bastantitos, eh. No me acordaba de esto. Nada, estos ya cuestan una pastota. ¡Oh! Lo asustaba perro, eh. Pero mira, este por ejemplo ya me lo puedo comprar. Igual no me lo, bueno, o si me lo compro, no. Vamos a modificar el Supra. Porque la otra vez no traíamos lana. Espera, pero quiero que sean todas las llantas iguales. Vamos a poner los rines perrones. Es que la otra vez lo jugué un rato y conseguí algo de lana. Mira, esos me gustan a mí, esos de estrella. Ahí estamos. Color de los rines. Se los voy a poner... Voy a cambiar el diseño. Se los voy a poner... Mi combinación favorita de colores. Amarillo y azul. Ok. Esos ruines de ese color. El auto en general lo voy a pintar azul. Algún azulito que ande por aquí. ¡Uh! Están re feos, eh. Bueno, ese está bueno ya que... La suspensión. Altura frontal. Hay que subirlo un poco porque la neta sí me había pasado de lanza. A mí me gusta que estén bien abajo, pero... Ah, mira ya. Donde lo subí, lo bajé. Se arregló. ¿Inclinación de las llantas? No, inclinación no. Eso sí no me gusta. Eso sí para que vean no me gusta. Y los stickers. Vamos a quitarle este que trae... La verdad es que está feo, la verdad. Ledgers. Mira, este de Drift se lo vamos a quitar. ¿Cómo lo removemos? Ah, no. Ese es para pintarlo, moverlo y para tirarlo a la basura. Cerrar. Ah, ok. Aquí, mira. Solo le pico la tachita. Ahí está. ¡Eh! Se volvió. ¡No manches! Se volvió a calaquear mi auto. Espérate, lo voy a tener que subir. Altura frontal. Lo voy a tener que subir un poco. Una pizca tan siquiera... Tan siquiera aquí, mira. Ahí para que se vea más normal porque otra vez se me... Otra vez se me agüitó mi carro. Vamos a ponerlo ahora sí, mira. Yo lo voy a poner... ¿Qué le pondré por acá? Tengo que buscar algún diseño chido. Íconos. Una manita. Un turbo. Países. ¿Vendrá la de México? ¡Ojo, jo, 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 jo! Toma eso, nene. Vamos a poner la banderola de México. Representing. ¡Pum! Ok, banderita de México. Emojis. Aquí le vamos a poner una calaquita. Esta calaquita está chidori. Hazla más pequeña. Gírala. Gírala. Ahí mero. Ajá. Imágenes. Acá creo que puedes cargar tus imágenes. Será. Oh, hay una hamburguesa. ¿Una dona? A ver, una hamburguesa. Vamos a poner una hamburguesa. Ahí mero. A ver, ponle una hamburguesa. Una hamburguesa por aquí, mira. Ahí está una hamburguesa. Se ve perro, la neta. JDM. A ver. Oh, hay buenas de JDM, eh. Vamos a ponerle este. Oh, espera, la hamburguesa no se le puso. Ok. Vamos a ponerle alguna de JDM, como por ejemplo... Esta, mira, esta está chidori. Vamos a ponerle esta. Por aquí así. Ok, y en el cofre... En el cofre voy a hacer una obra de arte. Vamos a ponerle entonces números... A ver, números. ¿Qué números hay? Patterns. No me aparece nada. Ah, ok. Está apareciendo. Oh, vamos a customizarle la colita. Vamos a customizarle la colita. Por ejemplo, con este, mira. Oh, sí, 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 sí. Vamos a customizarle la colita. Algo así. Ok. Quedó medio chaquetón. Quedó medio pirata, pero bueno. Y... ¿Qué es esto de tiles? Pero... No. Uy, eso no, eso no, eso no. No, 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 no. No, 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 no. Eso que acabo de poner. No, no, no. Espera, cancelar, cancelar, cancelar. ¡No! Le quité todos. Soy un tonto. No. No. Mónica. Bueno, vamos a hacer mi obra de arte del cofre, pues ya que... Emojis. Sí, con este vamos a hacer una obra de arte, pues ya que... No me queda opción más que hacer mi obra de arte por aquí. Aquí estamos. Ahí estamos bien. Ok. Uno segundo. Igual. Casi que igual. Que hay que moverlo un poco. Lo movemos un poco para acá. Ok. Por aquí así. Y luego hay que ponerle una... Una franja. Ok. Ahí va a quedar perrón. Ahí va a quedar perrón. Hay que moverlo. Ahí está bueno. Ah, no, no, no quedó chido. Mejor este, mira. Ándale, este está más perrón. Ahí está un poco más perrón. Ok. Otra vez lo ponemos. Uy. Uy, quieto. Hay que moverlo. Ahí mero. Ok. Y luego... Le vamos a poner la punta del árbol. Claro que sí. Esta es la punta del árbol. Hay que ponerle la puntita del árbol. Y... Ok. Sí. Ahí quedó al 100. Ahora vamos a ponerle un detalle más. Este es un detalle mágico. Le llamo yo. Este tiene que ser de color oscuro. Ajá. Aplicamos. Hay que ponerlo un poco más pequeño aquí en la mera orillita. Más pequeñito. Algo así. Algo así. Ok. Y me falta otro igual a este. Mismo color. Que atraviese por... Que atraviese por... Ok. Y ya nomás con un detalle blanco. Ahora sí. Este lo ponemos en blanco. Tapamos el excedente. A ver. Ahí mero. Gíralo un poquito. Ahí mero. Ok. Ajá. Vámonos. Ahí está. Ahora sí. Aplicar. Pero no sin antes ponerle lo que le habíamos puesto ahorita. Bueno. Pues ya que andamos en esto. Vamos a... Vamos a ponerle algo chido. Mira. Por ejemplo. Le podemos poner... Drift. Max. A ver. Vamos a ponerle Max. Uy. Se volteó. Max. Max. Max Turbo. No. Max Turbo era. Max. Ahí está. Ok. Turbo. Max Turbo. Ajá. Vamos a darle la vuelta. Ahí está. Mira. Turbo máximo, nene. Hay que pintarlo. Turbo máximo. Ahí está. ¡Ah, perro! Ahí está. Mira. Max Turbo. Y ya de este lado le ponemos... Una de estas calcachidas. Uy. Esta estará buena. Uy. Que ya no tengo dinero. O que esas cuestan muy caras. Esta de donitas. ¡Oh, máximo! Ya llegué a las capas máximas. Ok. Bueno. Y ahora ¿cómo lo guardo? Que no la quiero ahorrar. Comprar. Cuatro mil. ¡Oh, no! Cancelar. Esta de Max Turbo se las tengo que quitar. Valió chorizo. Pero esta sí se las pude comprar. Ahí está. Mira. Ahí quedó bien modificadote. Ahora sí vamos a las carreras. Creo que me pasé de lanza. Esto duró demasiado. Pero bueno. Pistas desbloqueadas. Disponible durante 1.34 autos. Oh, estos son mis desafíos. Jugar. ¿Se acuerdan que podíamos jugar en línea? ¿Qué decía? Algo de 40 kilómetros. Me pasé de lanza. Estuve modificando mi auto durante casi 8 minutos. Mantenga la velocidad a más de 40 kilómetros. Ok. Ok. Hay que mantenernos a más de 40 kilómetros. A perro, a perro, a perro, a perro. A perro, 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 a perro. Hay que mantenernos chido. Hay que mantenernos chido. ¡Vámonos, recio! Estuvo bueno ese desafío. No sé cuánta lana gané. Gana 2.500 drift points. Este está fácil, la verdad. 2.500 drift points para mí es... Pan comido. Cámara, cámara. Aquí vamos a pasar por esta cosa. Acá pasamos por acá. 2.500 era. Nah, hombre. Ya me pasé por un chorrosero de puntos. Me rifé, me rifé. Próximo. ¿Podré cambiar la cámara o algo así? Acá que me van a pedir desafío. Descargando del servidor solo la primera vez. ¡Oh! ¿Será un nuevo mapa? Tal vez. ¡Oh, sí! Golpea 5 conos y gana 2.500 drift points. Ok. Me sirve. Hay que empezar el drift. Hay que empezar el drift. Empieza el drift. Ahí está, ahí está, ahí está. Que tumbe 5 conos, decía, ¿no? Ajá, decía tumba 5 conos. Y no lo agarré, y no lo agarré, y no lo agarré. Me pasé de lanza. Golpea 5 conos. No he golpeado ni un cono. No he golpeado ni un cono. Vamos, tengo que golpear 5 conos. Ahí hay uno. Ese es el primero que voy a golpear. No golpeé nada. Me pasé de lanza. Conectate a la pista, Benzo. Conectate a la pista. Ahí está, apenas el primero que golpeé. ¡Y no lo logré! No, me pasé de lanza. Continuar. Ok, golpea 5 conos. Ahí vamos, ahí vamos. Hay que tomar el drift. ¡Ay! ¡Ay, valió queso, valió queso! ¡Ay, ay, ay! Creo que la estoy zurrando. ¡Fuuu! ¡Fuuu! Esto, no hay cámara libre. No hay cámara libre. ¡Qué chafa! Bueno, me voy a salir de este desafío. ¿Cómo me puedo salir de acá? Pausa. Salir. Voy a entrar al online. La otra vez sí encontré con quién jugar. Principiante. Paseo en línea. 8 jugadores. 4 de 8. Aquí, mira. Unirme. ¡Oh, tengo que ver un anuncio! Bueno, vuelvo después del anuncio. ¡Ap神经! ¡Oh, bro! ¡Oh, we waited! ¡Oh! ¡Oh, we encantaremos! ¡Oh, we Chaf. ¡Oh, we did! ¡Oh, we just opened it! Acá estamos amigos En el online Con los compas en la zona de drift Ahí se están drifteando entre ellos Yo voy a driftear aquí Machín A la bestia no pude driftear A ver deja como que tengo que agarrar algo de vuelo Oh Ese man que Ese man está echando un backflip Eh a que horas voy a hacer el No puedo hacer el drift Que pasa Ya lo conecte Te pasaste de lanza Por que no puedo hacer un Por que no puedo conectar un Un buen drift A ver se me hace se está hundiendo A ver vamos a driftear ahora si Ahora si en serio Pum Pum Creo que estoy drifteando al revés de ellos A ver vamos a perseguirlos para allá Vamos a driftearlo para allá Allá el otro pasó bien recio Quiero alcanzar al otro menso A ver si logro driftear junto a él Hay algo que es eso Un diamantito Oh recogí una gema Ese no hace nada A ver si encuentro el compa Ah ahora anda drifteando al revés este menso Otro diamantito De lujo No encontré a nadie para driftear junto a él Los otros ya andan allá drifteando solos Oh una moneda De lujo Nooo voy a perder todo el drift Ah no lo perdí Que hacker Y si me echo una vueltita en U A ver me voy a estacionar aquí con los compas que están acá Bueno no son compas Ya son falsos pero Oh ahí va Blinder Ahí va Blinder Blinder Vamos a alcanzar a Blinder Vamos a alcanzar a Blinder Vamos 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 Alcanzadísimo Vamos alcánzalo Alcánzalo Alcánzalos 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 Como hace mi Mi suprota Cuando le suelto Queda bien revolucionado Y luego le suelto Hace bien perrón Oh ahí ese menso Ah ese menso estorbó Bueno amigos Yo por aquí voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó pueden dar su like Si no les gustó amigos Dislike Nos vemos en la siguiente Chido Wala Vimos ánimo Bye